Hola hijos de Sagan, ¿listos para les estar ya completamente en la cabeza? Al fin volvemos a esa sección de Date un Blog donde comentamos el lado científico de algunas de las películas más importantes de la historia. Y hoy nos giramos a la que es nada más y nada menos mi película favorita de todos los tiempos. De verdad que me emociono cada vez que la veo o cada vez que hablo de ella. Les hablo de la creación, de la criatura, del ser más maravilloso de todos los tiempos. Les hablo de mi gran héroe, del gran ídolo de todos nosotros, el mejor divulgador de la historia. La película Contact de Carl Sagan. Aprieta bien el esfíncter que arrancamos. Carl Sagan es uno de los seres más maravillosos que ha pisado el planeta Tierra. Su obra es amplia y es de fácil elogio e incluye más de 300 artículos científicos, numerosos libros, apariciones en televisión, conferencias y por supuesto la serie Cosmos. Y en medio de toda esta vorágine creativa se esconde una obra menos conocida por el público y que sin embargo es una auténtica joya. Les hablo de esta gran película. Contact. Contact hace volar, hace soñar, emociona, ruboriza, te hace colapsar. Y hoy la vamos a comentar aquí con grandes spoilers. Así que si todavía no has visto esta auténtica maravilla, te recomiendo que pares este vídeo. Haga un agujero de gusano, viajes al año 1992, alquiles la película en tu videoclub más cercano, la reproduzcas, las veas, vuelvas en el agujero de gusano hasta el presente, pongas a reproducir este vídeo para que disfrutes de este análisis completo. La gran obra de Carl Sagan comentada. ¿Listo? Vamos allá. Pero antes de arrancar con los entresijos científicos que esconde esta película, vamos a indagar en los matices, las sutilezas, lo que nadie ve, lo que está detrás de la cámara. Y para ello cuento con mi Eleanor Arrago y particular. Les hablo de Carolina Jiménez, trabajando para la industria del cine desde Canadá. Además, Carolina tiene un maravilloso canal de YouTube. Ok, infografía. Hola, Carolina. ¿Qué tal, Javi? Ya estoy aquí de nuevo. Carolina, queremos saber más sobre cómo se gestó esta auténtica obra maestra. Te escuchamos. Y hoy vamos a hablar, efectivamente, de Contact. Película de 1997 del director Robert Zemeckis. Uno de esos directores pioneros en los efectos especiales y visuales casi desde el principio de su carrera. La película Contact está basada en un libro de Carl Sagan. Pero Carl Sagan concibió inicialmente su proyecto no como un libro, sino como un guión para cine. Inició la escritura de este guión con su mujer, Andrew Jan, en 1979, nada menos. Su intención era llevar ciencia realista y divulgación científica a la ciencia ficción en el cine. Pero por unas cosas o por otras, ningún estudio de cine aceptaba el guión de Carl Sagan y Andrew Jan. Tras varios intentos de convertirlo en película, se paralizó. Así que Carl Sagan decidió convertirlo en un libro que publicó en 1985. El exitazo que tuvo este libro, tanto en ventas como en crítica, hizo renacer de nuevo el proyecto de llevarlo al cine. Y la preproducción de un nuevo guión basado esta vez en el libro comenzó en 1996. Se tantearon y se propusieron varios directores que llevaran a cabo la película, pero no terminaba de despegar. Finalmente, Robert Zemeckis aceptó el proyecto bajo la condición de que le permitieran libertad absoluta para interpretar el final. Nuestra protagonista, Ellie Arroway, que está interpretada por Jodie Foster, está basada en un personaje real. La científica y astrofísica Jill Tarter, que estaba en ese momento trabajando precisamente en el proyecto SETI, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Jill Tarter, personalmente, sirvió de inspiración a Jodie Foster, con quien se reunió varias veces en los meses previos al rodaje, para poder crear su personaje. Fue una asesora fundamental de los cineastas para ayudarles a mostrar cómo este tipo de científicos funcionan en sus entornos naturales, y especialmente cómo una científica mujer trabajaba en aquella época. Uno de los retos a los que se enfrentaron durante el rodaje fue al tener que negociar con el VLA de Nuevo México, el campo de radiotelescopios tan impresionante que vemos en la película, para que movieran y apuntaran todas las antenas en la dirección en la que era adecuada para el plano. Para ello tenía que consumir parte del preciado tiempo de investigación que se hace en este tipo de instalaciones. No fue sencillo, pero finalmente lo consiguieron. Andrew Jan hace un cameo de sí misma, apareciendo en una de las tertulias y los debates televisivos que aparece en una de las escenas. Carl Sagan no pudo hacer un cameo por problemas de salud, pero sin duda estuvo implicado en el proyecto. Desgraciadamente, Carl murió durante el rodaje de la película y por lo tanto no pudo verla terminada. La película está muy merecidamente dedicada a él con este For Carl. Zemeckis no se resistió a que Carl Sagan apareciera al menos mínimamente en la película. Fijaos en la esquina inferior izquierda del espejo de Ellie en su habitación. Y hablemos de los efectos visuales de Contact. Sin dar un respiro, la película empieza con uno de los planos de VFX más impresionantes de la historia del cine, especialmente hasta el momento. Es una escena de tres minutos de duración que fue el plano de efectos visuales más largo en la historia del cine hasta el momento, en la que la cámara se aleja primero de la Tierra, luego del sistema solar, de la nube de Oort, de la galaxia, del cúmulo globular... Y por impresionante que sea visualmente este plano, hay que prestar mucha atención a los efectos sonoros. En cómo según nos vamos alejando de la Tierra, los sonidos que oímos son cada vez más antiguos, hasta que atravesamos el límite de la burbuja de radioemisiones humanas y entonces obtenemos un silencio absoluto. La película tiene nada menos que 350 planos de efectos visuales en total. Hoy en día estamos acostumbrados a eso y a más, pero entonces eran muchísimos. Una de las más notables de estas escenas es la de la playa en la que los extraterrestres reciben a Ellie. Fue la primera vez que la actriz Jodie Foster tuvo que enfrentarse a un ciclorama croma y decía que le resultaba dificilísimo concentrarse y que hasta se mareaba. Los artistas de efectos visuales, para poder dar irrealismo a esta escena, puesto que no es una escena real, sino una escena recreada por los extraterrestres para recibir a Ellie en un entorno cómodo, incluyeron elementos como que las olas del mar, si os fijáis, van hacia atrás, o las sombras de las palmeras, que están aceleradas. En el guión se iba a contar con el actor Sidney Poitier para hacer del presidente de los Estados Unidos, pero este en el último momento tuvo que rechazar el papel. Así que Zemeckis se quedó sin presidente. Casualmente, mientras le daba vueltas a cómo sustituir al actor de presidente, resultó que el presidente Clinton, el de verdad, salió en la televisión dando un discurso en una rueda de prensa, hablando sobre un nuevo descubrimiento que se había hecho en un fósil que se creía que podía contener microorganismos extraterrestres. Zemeckis dice que se le encendió la bombilla, porque parecía que el discurso del presidente había sido escrito es proceso para la película que él estaba haciendo. Utilizaron parte de las mismas palabras que pronunció el verdadero presidente, solo que en vez de estar hablando de un fósil, estaría hablando de las emisiones recibidas por los extraterrestres. Fijaos en cómo modificaron las imágenes reales del verdadero presidente dando esa rueda de prensa para poderlas combinar con el metraje de los actores en el set de rodaje. Modificaron incluso el color de su traje y su corbata. Para las famosas escenas de Hitler, que nos devuelven los extraterrestres, también hubo que hacer unos pequeños trucos digitales. Se usaron las imágenes reales del discurso de Hitler de apertura de los Juegos Olímpicos de Berlín. Pero en el metraje original, los micrófonos cubrían la cara de Hitler, lo que le quitaba bastante carga emocional al momento. Así que los modificaron de esta manera para poder mostrar su cara. El set de la sala de control durante el lanzamiento del vehículo de Ellie es un set real en el que los exteriores están cubiertos de azul croma para después poder sustituirlos por los exteriores digitales. Y he dejado para el final uno de mis planos favoritos de toda la historia del cine. Es el plano en el que la cámara sube las escaleras con Ellie, recorre el pasillo, entra en el cuarto de baño y descubrimos con sorpresa que todo forma parte del reflejo de un espejo. Son este tipo de cosas que le encantaba hacer a Zemeckis. Pues bien, se realizó así. Es la composición de tres plates diferentes. Por un lado tenemos el metraje de la cámara que efectivamente sube con Ellie las escaleras y recorre el pasillo justo hasta que Ellie lanza la mano para poder abrir el cabinete del cuarto de baño. Ese cabinete está cubierto por una superficie azul croma. Ahí es donde se inserta un segundo plate de Ellie lanzando la mano para abrir la puerta del cabinete. Y el tercer plate llega cuando la puerta del cabinete se cierra y vemos en el reflejo una foto enmarcada de Ellie con su padre que habla visualmente de la tragedia que está sucediendo en ese momento en la vida de Ellie. Es una solución compleja y elegante para resolver un plano aparentemente sencillo pero tremendamente ambicioso que dice todo lo que tiene que decir con muchísimo arte. Y para hablar de la física y de la ciencia, de los agujeros de gusano y de las emisiones de los extraterrestres y de nuestros encuentros con ellos, os dejo con Javi. No sin antes expresar mi amor por esta película que más que hablar de extraterrestres habla de nosotros mismos, de cómo somos, cómo nos comportamos, de lo que podemos ser para bien y para mal y nos hace girar un ojo crítico a la especie humana, a nuestros defectos y a nuestras virtudes y nos hace reflexionar y pensar sobre política, sobre ciencia, sobre religión y sobre tantas otras muchas cosas muy importantes en nuestro desarrollo como especie. Y ahí os dejo hasta la próxima. Que disfrutéis. Chao Javi. Muchas gracias Carolina. Y no olviden pasarse por su canal OK Infografía. Un auténtico lujo. Ahora sí que sí, toca ir de lleno a por la física. Ojo, porque estamos ante la que es para mí la película con más física y mejor empaquetada de la historia del cine. Y no, no me estoy olvidando de Interstellar. Eranon Araway es una joven astrofísica que trabaja en el proyecto SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ella es una entusiasta de la comunicación galáctica sin demasiada suerte. Algo que cambiaría un día en el que escucharía algo particular desde el VLA en Nuevo México. Una sucesión de pulsos de naturaleza es conocida proveniente de la región cercana a la estrella Vega. Lo impactante del mensaje es que de ninguna manera podría tratarse de un suceso natural. Y es que seguía una ordenación de números primos. Algo que solo podía provenir de algún tipo de inteligencia. Y aquí todo se desmadra. Políticos, militares, inteligencia, curas. Curas que por supuesto también tienen algo que decir. Claro. Y finalmente descifran con el mensaje que se encontraba ahí. Oculto. Se trata de instrucciones tipo Ikea para montar una nave espacial. Y ahí que mandan a nuestra protagonista a ver qué es lo que pasa. Produciendo el primer encuentro de la historia con una civilización extraterrestre. Y como te puedes imaginar, en todo este trasiego, en toda esta búsqueda, hay muchísima, muchísima física. En los radiotelescopios, todos reales, en las salas de control, en los equipos con los que se analizan las señales. Incluso, y muy en especial, en la forma en que se da la señal extraterrestre. Y no solo desde el punto de vista físico. Como aparecen los aparatos como una señal de una determinada frecuencia con una portadora tal que se encuentra en una banda apropiada para enviar este mensaje. No solo esto. ¿Se acuerdan de aquel vídeo que hice hablando del primer mensaje extraterrestre? ¿Se acuerdan de cuál es el que decía que sería el lenguaje más apropiado para este tipo de comunicación? Mathematics is the only truly universal language center. It's no coincidence that they using primes. Así es. Son las matemáticas. ¡Ah, las matemáticas! ¡Ah! Tal cual. En la película no solamente están ahí los números primos. Una forma muy efectiva de demostrar que hay una inteligencia detrás. Puesto que los primos son los constructores de todos los números. Esto va más allá. En la propia estructura del mensaje están las matemáticas. De hecho, ¿recuerdan cómo en ese vídeo yo mencionaba la lógica como la base para crear la estructura de un nuevo idioma? ¿Un nuevo lenguaje? ¿Se acuerdan de Linkos? ¿Lingua cósmica? ¿De Hans Fradenhall? Y es precisamente esta la forma elegida por la civilización extraterrestre para comunicarse con nosotros. Un lenguaje construido a partir de la lógica. Como ven, no falta detalle. Cada sutileza está construida, medida, hilada, trenzada por la mente de este gran genio. Carl Sagan. Pero vayamos al lío, al meollo, a donde tú quieres ir realmente. Ese momento estelar, el clímax de la película. La vibración se vuelve un poco más fuerte ahora. ¿Hay un luz? ¿Ves eso? Se acuerdan a la transmisión. El sistema está intacto. Unos pocos segundos de película donde pasa de todo. La apertura de un portal, un viaje por una autopista galáctica, una simulación de la realidad y un encuentro con otra especie. Y nos preguntamos, ¿qué tiene todo esto de cierto? Empecemos por la máquina. Una construcción monstruosa que por medio de aros giratorios es capaz de concentrar la energía para crear un portal. Es francamente difícil imaginar una forma en que este mecanismo, esta mecánica giratoria de aros concéntricos, pueda concentrar energía en un único punto para crear algo así como un agujero de gusano. En cualquier caso, Sagan y el equipo de dirección sabían esto muy bien, hasta tal punto de que oscurecen el mecanismo detrás de esta gran maquinaria. Ocultan los detalles, la mecánica, para así dejarlo abierto, de alguna manera. No se dan los detalles concretos del mecanismo del aparato. ¿Pero se podría construir una máquina tal en algún punto de la historia de la humanidad? Pues quién sabe, podría ser. Pero eso sí, tiene que haber algún truco escondido, algo más que simple saros girando. Veamos esa particular simulación de la realidad. La civilización extraterrestre ha creado un entorno simulado para que Eleanor se sienta cómoda. Una playa, las estrellas, incluso su padre parece que vuelva a la vida. Pero todo esto es ficticio. Nada de lo que ve es realidad. Han extraído recuerdos de su memoria y han usado esta información para recrear toda una realidad simulada. Un entorno. Lo que hace que nos preguntemos, ¿esto tiene algún sentido? Pues sí, claro que sí. ¿Acaso no usamos hoy gafas de realidad virtual? Pues esto podría ser algo similar. Ella podría estar conectada a algún aparato que sea capaz de estimular cerebralmente recreando una realidad ficticia. ¿Y los recuerdos acaso se pueden extraer del cerebro? Pues la realidad es que hoy no tenemos ni idea de cómo algo así se puede hacer. Pero está claro que los recuerdos existen. Y si existe, tiene que haber algún mecanismo físico aquí, dentro de nuestro cerebro. Conexiones neuronales, sinapsis, tiene que haber algo físico que pueda ser reproducido, copiado o leído. Oye, para nosotros esto parece algo muy alejado. Auténtica ciencia ficción. Pero podría ser algo trivial, obvio, para estos veganos. Vegano, veganos. De vega. Son de vega, son veganos. Y finalmente, el túnel. Ese túnel por el que viaja toda leche por el espacio. ¿De qué se trata esta cosita? En la misma película, nos lo cuentan. ¿Algo así existe? Un puente de Einstein-Rosen, más conocido como agujero de gusano, es una de las posibles soluciones de la relatividad general de Albert Einstein. Por la cual, dos puntos distantes del espacio-tiempo se pueden conectar a través de un atajo perforando el propio tejido del espacio. Y esta es, hipotéticamente, la forma más eficiente y rápida de cubrir las grandísimas distancias que hay entre las estrellas de nuestra galaxia. ¿Pero realmente esto tiene algún sentido? Y es precisamente en este instante, en este momento clave del desarrollo de la película, que se da una de esas historias que engrandecen la película. Una historia detrás de cámara. En este punto de la película, Sagan tiene serias dudas de cómo hacer que su personaje principal, Eleanor, viaje desde la Tierra a una estrella distante, sin romper las leyes de la física. ¿Cómo podría hacerlo? Así que Carl Sagan sigue nuestra máxima, la más importante de todas. Lo importante no saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y Carl Sagan sí tenía un buen teléfono. El de su amigo, el físico teórico Kip Thorne. Así que Carl llama a Kip en un maldito fantástico crossover épico en la historia de la ciencia. Pues algo así realmente ocurrió. Nos lo cuenta Kip Thorne en su maravilloso libro Agujeros Negros y Tiempo Curvo. Acababa de dar mi última clase del año académico 1984-1985 y me estaba hundiendo en el sillón de mi despacho para dejar reposar la adrenalina cuando sonó el teléfono. Era Carl Sagan, un astrofísico de la Universidad de Cornell y amigo personal de tiempo atrás. Siento molestarte Kip, pero estoy a punto de acabar una novela sobre el primer contacto de la raza humana con una civilización extraterrestre y estoy preocupado. Quiero que la parte científica sea lo más exacta posible y temo que haya podido cometer algún error en la física de la gravedad. ¿Querrías echarle un vistazo y aconsejarme? Kip aceptó. Dos semanas más tarde tenía el manuscrito de Contact encima de su mesa, en su escritorio. En un viaje de cinco horas de Pasadena a Santa Cruz, lo leería. Kip rápidamente se dio cuenta. Carl Sagan estaba en un aprieto. Este había decidido como solución para el viaje interestelar de la protagonista usar un agujero negro que permitiría el acceso al hiperespacio para así atajar y acercarse a la estrella en poco tiempo. Sin embargo, Kip sabía que esta solución no era viable físicamente. La radiación entraría dentro de un agujero negro y acabaría con la vida de Eleanor. Sin embargo, en el viaje de regreso, en algún lugar de la carretera interestatal 5, en los Estados Unidos, Kip Thorne tuvo una idea brillante. Podría usar en su lugar un agujero de gusano. Un objeto físico que por aquel entonces era poco conocido y mucho menos estudiado científicamente. Durante los meses y años siguientes, Kip realizó numerosas investigaciones científicas para asentar las bases sólidas de los agujeros de gusano. Investigaciones que más tarde serían publicadas. En revistas especializadas, como el artículo de 1987 que aparece en el American Journal of Astrophysics. Hoy, estas investigaciones que parten de una conversación casual entre dos amigos con fines de entretenimiento, forman parte de la base sólida del conocimiento del ser humano acerca de los agujeros de gusano en una demostración de cómo la ciencia ficción puede inspirar ciencia verdadera. Así que finalmente Kip dio con la solución para su amigo, usar un agujero de gusano. Mucho de lo que sabemos hoy de los agujeros de gusano se lo debemos a esa curiosa llamada telefónica. Una llamada que no solamente fue la chispa inicial para esta nueva investigación, sino también de uno de los monumentos de la ciencia ficción basada en ciencia real. Les hablo de la amada, querida, maravillosa película Interstellar. Una película en la que precisamente Kip Thorne toma como modelo el trabajo de Carl Sagan en Contact y lo replica con su propio campo de investigación, los agujeros negros. Así que de alguna forma Carl Sagan es a Contact, lo que Kip Thorne es a Interstellar. Curiosamente, 20 años después de la película Contact, un agujero negro sí parece un lugar seguro para que un protagonista caiga. Las nuevas investigaciones en agujeros negros, lideradas algunas en parte por el mismo Kip Thorne, demuestran que caer en un agujero negro podría ser una salida para otro lugar del universo, siempre y cuando acceda a un lugar no tan letal del agujero negro. Una singularidad moderada. Y entre medias, tenemos a un Massimo McConaughey que pasa de ser un religioso anti-ciencia a un ingeniero y piloto de la NASA. ¿No les parece brutal toda esta historia? ¿Esta conexión entre Carl Sagan y Kip Thorne? ¿La unión entre Contact e Interstellar? Pero vayamos al punto de la cuestión. Entonces, Javier, ¿los agujeros de gusano existen o no? Pues aunque sean factiles desde el punto de vista de la física, esto no significa que realmente existan, y menos aún que sean transitales, puesto que por encima de todo, hemos de decir que nunca nadie ha observado en la historia de la humanidad un agujero de gusano. Además, seguimos sin saber cómo se podrían crear, cómo se podrían mantener abiertos, aunque esto quizás, para una civilización suficientemente avanzada, pueda ser trivial. Así que lo dejamos en empate. No sabemos. Lo que sí sabemos es que de existir tendrían un aspecto más parecido a lo que se ve en Interstellar de lo que se ve en Contact. Por cierto, otra cosa complicada de justificar científicamente es ese lapso de tiempo vivido entre que se desprende en la cápsula hasta que llega, un tiempo vivido en tierra diferente del experimentado por la protagonista. Normalmente, en este tipo de viajes, la dilatación temporal se da en el sentido opuesto. Y de regalo, en esta magnífica película, otra joya más. ¿No le recuerda el regreso de Ellie y su lucha por entender la verdad al mito de la caverna de Platón? ¿Humanos que no quieren ver más allá de las sombras? En suma, es una auténtica obra maestra. Una película muy científica, con un contenido muy hilado, y donde la ciencia está muy bien integrada, con mucho rigor. Y lo que es mejor todavía, Carl Sagan, nos da una lección de cómo convertir ciencia en entretenimiento. Bravo por este gran maestro. Y así, tal y como está la película y tal y como la he narrado, ya sería suficiente para entrar en la lista de las películas favoritas de mi vida. Sin embargo, hay algún detalle muy sutil que la convierten para mí en la mejor película de todos los tiempos. Fíjense con detalle en el personaje principal, Eleanor Arway. Su forma de percibir la ciencia como algo global, sus convencimientos firmes sobre la exploración espacial, su manera de hacer ciencia, siempre dudando de su hipótesis, su búsqueda continua y racional de la verdad, su forma de rendirse a la evidencia, si contradice su propia tesis, pero además, su trabajo en SETI y la antena Arecibo, sus peleas con la ciencia convencional, sus múltiples falsos positivos desalentadores, incluso sus frases icónicas. ¿Todo esto es tan Carl Sagan? ¿Tan propio de su esencia? La película huele tanto a su personalidad, a su forma de ver el mundo, su forma de ver la realidad. Yo veo a Sagan en todos lados. Ella, su vida, su trayectoria, no son más que los sueños del propio Sagan. El sueño de su vida hecho realidad. Sagan también rechazó sus sueños de vida en Marte, o la hipótesis OVNI, cuando la evidencia así lo expuso. También vivió con pasión única su amor por la ciencia y el cosmos, e incluso fue marcado por sus compañeros científicos más convencionales. Y también antepuso siempre la ciencia como una aventura global a cualquier interés personal, individual. Para Carl Sagan, la ciencia es de todos. Así que creo que no hay mejor homenaje para una persona que ha tocado nuestra vida de una forma muy particular. Una persona que reside todavía en nuestros corazones. Una persona que es eterna. Una película monumental que nos recuerda lo grande que fue él. El mejor divulgador de todos los tiempos. Carl Sagan. Y este vídeo también va por ti, amigo. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo. Vídeo particularmente solo quedan dos vídeos para acabar esta, la tercera temporada de Datum Vlog, antes de recibir un parón vacacional de mes y medio hasta mitad de septiembre. Así que disfruta estos tres últimos vídeos de esta temporada. Mientras, te deseo que le des mucho al coco y estudies que quizás seas tú el próximo Carl Sagan. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Y ya solo quedan dos. ¡Piratilla! ¡Hasta pronto!